Necesito decirte Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor, ya no sé vivir Te extraño, tu mirar, tu sonrisa Todas esas caricias Que le diste a mi alma amor, con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Que sabes donde estoy Oh si, mi amor Me diste Una cosa que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Oh si, mi amor Aquí te esperaré Oh si, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré No hay nada que te esperaré No hay nada que te esperaré Y que te esperaré